¡Hola K-Drama Lovers! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré compartiendo los dramas que estoy viendo. Actualmente estoy viendo 4 dramas. 2 K-Dramas, 1 Lacor y 1 Dorama. Todos estos dramas, a excepción de uno, los pueden encontrar en HiTV. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo o nueva y formes parte de esta pequeña familia de K-Drama Lovers. No olvides seguirme en mi única red social en TikTok. Me encuentras como Hanna K-Dramas. Y también coméntame aquí abajito en los comentarios cuáles dramas tú estás viendo. Estaré leyendo todos sus comentarios y también de esa forma estaríamos recomendando unos dramas. Ahora sí, comenzamos. The Kind-Up Day. Este es un drama de misterio y suspenso, el cual nos habla de Kim Jong-un, quien es un hombre pobre de buen corazón. Él necesita desesperadamente dinero para pagar la operación de su hija enferma. En ese momento aparece su exesposa y le ofrece secuestrar a Choi-Roh-He, quien es una niña de 11 años y tiene padres ricos. Kim Jong-un está tan desesperado que acepta su oferta. Así que él conduce cerca de la casa de la niña, pero accidentalmente la golpea. Así que ella ha perdido la memoria debido al accidente automovilístico. Kim Jong-un lleva a Choi-Roh-He a su casa, ya que ella cree que él es su padre. Mientras tanto, él quiere devolverla con sus padres, pero no contesta en el teléfono. Así que decide ir a su casa para averiguar por qué. Allí, Kim Jong-un es testigo de cómo sacan los cadáveres de sus padres de su casa. Y para empeorar las cosas, Choi-Roh-He se da cuenta de que Kim Jong-un no es su padre. Este drama cuenta con 12 episodios. Este drama es de género romance y comedia. Y nos habla de Seo Jin-Wan, quien es un ex-gamster. Quien dejó esa vida ahora y es el director ejecutivo de una empresa. Él le intenta disolver pandillas. Y contrata pandilleros que fueron liberados de prisión para ayudarlos a mejorar sus vidas. Y también conoceremos a Go Eun-Ha, quien tiene su propio canal de YouTube, que es para niños. A ella se le conoce como Mini Hermana. Ella quiere transmitir amor y felicidad a su público, basándose en el recuerdo de su propia infancia. De un niño de su barrio que jugaba con ella. Un día cuando estaba trabajando de limpieza a tiempo parcial, de alguna manera lastima accidentalmente a Seo Jin-Wan. Ella se asusta, pero Seo Jin-Wan parece conocerla. El drama cuenta con 16 episodios y está en emisión. The Greatest Teacher Este drama es de género misterio y suspenso. Y nos habla de Kuyo-Rina, quien es profesora de química y profesora titular de la clase D de tercer grado en la escuela secundaria. El día de la graduación, Rina es empujada desde el cuarto piso. Ella cae y muere. Ella alcanza a ver la manga del uniforme escolar de la persona que la empujó. Al momento siguiente, Rina se encuentra parada frente a sus alumnos. Y se da cuenta que ha viajado en el tiempo, hasta un año antes del suceso. Ella sabe que uno de los 30 estudiantes que tiene delante intentará matarla dentro de un año. Así que su misión es encontrar la verdad sobre lo que sucederá y evitar su muerte. Este drama cuenta con 10 episodios. A Love So Beautiful Este en la core está adaptado a la novela web de Un Amor Tan Hermoso del autor Xiao Qian Qian. Y en esta adaptación nos hablará de Song Oh, quien es una joven brillante y alegre. Que está enamorada de su amigo de la infancia, Chan Chen. Este es un joven guapo e inteligente. Y aunque parece ser frío en realidad, es alguien con un corazón cálido que se siente incómodo para expresarse. De repente, otro amigo de Song Oh le declara su amor. Y le pide que sea su novia. Pero antes de saber lo que realmente quería su corazón, el tiempo la separó de Chan Ye. Así que, ¿cuál será el destino de esta pareja? Este drama se encuentra en emisión. Es de género romance y hasta ahorita cuenta con 8 episodios. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más recomendaciones y noticias de nuevos dramas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.